Hola Pedro, mira, desde Castilla-La Mancha queremos darte la enhorabuena, las gracias por tu trabajo durante estos 50 años y aunque no estamos toda Castilla-La Mancha, creo que somos una representación desde la localidad de Albacete y algunos desde Ciudad Real también y queremos darte un gran abrazo, un gran saludo, un beso y dedicarte esta canción. No le parece que soy moreno, porque el sol me tiró, no sea objeto de tu desprecio ni condición. En tu universo todo es diverso, lo digo tal como yo lo siento, y como lo siento, tu corazón es indefenso y hace de daño, no tiene precio y nadie sabe cómo me siento, cómo me siento. Yo soy de carne, no soy de hierro, soy corazón, con mil defectos, como cualquiera, nadie es perfecto, y si me hiere, también lo siento. Yo soy de carne, no soy de hierro, soy corazón, con mil defectos, como cualquiera, nadie es perfecto, y si me hiere, también lo siento. El alma no tiene color y no quiero juzgar y pintarla de rabia de tanto viejo pensamiento.